Buenos días. Bueno, hoy estamos a 24 de diciembre de 2023. Un día conocido porque es el día de Nochebuena. En medio de un precioso amanecer, la Sierra de la Cabrera, chicos. Ahora mismo voy ascendiendo el pico de la miel. Pues hoy vamos a hacer una actividad que es la integral de la Sierra de la Cabrera. Veníos conmigo que hoy tenemos una mañana muy divertida. No, no, no. Bueno, primera cima del día. Pico de la miel. Vamos, chicos. Bueno, pues aquí está la cara sur por donde suben las vías de escalada. Ahí está el cancho del águila, una área de servicio, un lugar de aproximación a la cara sur y en nuestro caso también a la cumbre. Ahí está la localidad de la Cabrera. Y, bueno, ya por aquí hemos bordeado. Y aquí está la cara norte, que es mucho más afable para subir. Y a continuación, pues ahí está lo que nos queda de cuerda. Sin manificaciones, muy bien. 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 Y allí, el pico de la miel a lo lejos, chicos, qué bonito, chicos, me ha encantado. Ahí estaba el de Manco, vamos a echarle un prago y seguimos. Bueno, pues continuamos la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!